Bueno, pues el día de ayer por la tarde comenzaron a cruzarse mensajes en las redes sociales, también en los servicios de mensajería telefónica. Había alarma, había desconcierto, había curiosidad y también mucha desinformación, todo producto de un operativo policíaco realizado después de la hora de la comida, a las seis de la tarde, cuando todavía están sentadas muchas personas en las mesas repartiendo en uno de los restaurantes más populares de la ciudad, en la sucursal del Rincón 8 tradicional de Paseo del Moral. El operativo policíaco luciendo armas largas en las afueras y también muy cerca del restaurante, al parecer en el interior también, generaba mucha confusión, sobre todo a quienes estaban afuera y no sabían qué pasaba. La información que nos llegaba en esos momentos era que hombres fuertemente armados acababan de ingresar al restaurante en la colonia Villas del Juncal y esto desató toda una serie de rumores. Se hablaba de que había detenciones ahí de personajes muy importantes del mundo criminal. Hoy hay un boletín oficial, un boletín escueto, donde se da a conocer que la movilización de los ministeriales logró la detención de dos personas que portaban siete envoltorios de la droga llamada Cristal. Bueno, esta es la versión oficial. Iván Rivera está en la vía telefónica desde muy temprano, ayer por la tarde, se dio cuenta de lo que pasaba y nos estuvo informando de lo que se decía en ese momento, de lo que surgía. Hoy hay más claridad, al parecer. No toda, pero sí un poco más, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Es decir, a los números telefónicos que anotan la disposición de la ciudadanía, reciben un reporte les indicó que hay cuatro personas ingresando al restaurante Rincón Gaucho. Decían que era el restaurante Rincón Gaucho de Plaza Mayor. Este restaurante Rincón Gaucho, que se conoce como de Plaza Mayor, es el que está sobre el boulevard Las Torres, esquina con boulevard Cloutier, ahí donde está la famosa glorieta que le llaman comúnmente la glorieta de Plaza Mayor. Hasta ahí se trasladaron primeramente, Arnoldo, dos unidades de la Policía Ministerial, siendo esta una camioneta Tacoma y un automóvil Sur, un color blanco, donde defienden los agentes de la Policía Ministerial, ingresan al interior del restaurante y le dicen ahí el personal, los comensales, que ahí no ha pasado absolutamente nada. Se piensa de primera instancia, que es un reporte falso, es lo que piensan los elementos, cuando reciben otra llamada y le dicen, es el otro restaurante Gaucho, que está en la esquina de Avenida Paseo del Moral, con Paseo del Cuncal, precisamente en la parte trasera de lo que es la Plaza Las Palmas. Hasta ahí ya habían llegado otras unidades que también se desplegaron a este llamado de emergencia. En total yo pude contabilizar en el lugar 19 unidades de la Policía Ministerial, poco más de 30 elementos, puertas armandos, hay que decirlo, rifles de asalto, armas cortas, y pues bueno, esta movilización llega hasta el lugar. Resulta ser que cuando los agentes ingresan, son alertados por personal del lugar, quienes le dicen, efectivamente, hay hombres armados al interior del restaurante. Llegaron en dos vehículos, uno de ellos estacionó una camioneta y el otro un automóvil de lujo. Ya cuando están ahí en el operativo, resulta que aquí empieza a correr información y empieza a verse como una, lo que yo podría describir, como una desorganización por parte de la Procuraduría. ¿Por qué lo digo, Arnoldo? Porque los elementos que llegaron en primera instancia no son los que ingresan al lugar, es decir, ellos se mantienen a las afueras del lugar. Algunos ya lo veíamos en las fotografías que pusimos en la... Fotografías y videos. Y hay videos incluso. Algunos se quedan en la parte de afuera, algunos platicando con el valet parking, con personal del Rincón Gaucho, y solo un grupo muy pequeño de cuatro o cinco agentes ingresa al interior del restaurante. Desde las siete y media que llegaron los agentes hasta las nueve y media, estos hombres no salieron del restaurante. Yo le pregunté a varios comensales que iban saliendo y que sus coches no estaban en el interés. Iván, déjame preguntarte una cosa. ¿Se notaba un ambiente de tensión, de que podría haber, no sé, un enfrentamiento? Porque en los videos se ven muy relajados los elementos de la ministerial. Uno incluso llega en shorts. Ahí lo estamos viendo en la imagen. Ahorita aparentemente lo sacaron, no sé, de su día libre. Descanso. Sí, sí, sí. Noté ese elemento ahí en el lugar. Fíjate que de inicio, Arnoldo, sí la cuestión de la tensión, como tú lo comentas, de inicio sí fue como un ambiente de tensión. No pasaron más de 15 minutos de que llegaron y los elementos que iban llegando, que se iban sumando a estos operativos, se veía, a mi perspectiva periodística, que no sabían lo que estaban haciendo en el lugar. Los mantienen en la parte de afuera, no les permiten moverse de ahí del lugar. Los coches, pues, estacionados en hilera, en cordón, sobre las dos laterales de esta avenida de Paseo del Funcal, y no ingresaron al lugar. Lo que sí noté es que de inicio, pues, ya había tensión. Después de esta tensión, como que parece que se relajó un poco. Se podría haber pensado que se trataba de un asalto. Era una de las hipótesis que hombres armados quisieran asaltar a los comensales ahí en el lugar, como lamentablemente se ha visto en otros casos. Recordamos el caso del BIF de Salamanca, inicio del año, de este año. Entonces, habría esta tensión. Esta tensión desaparece. Algunos elementos son los que ingresan. Yo contabilicé de cuatro o cinco elementos. Son los que ingresan al interior del lugar, de este restaurante. Y, pues, bueno, ellos son los que se mantienen ahí. Dos horas, cerca de dos horas. ¿La gente la dejaban salir? ¿Se podían mover libremente los comensales? La gente se podía mover libremente, Hernando. Si tú querías entrar en ese momento a las instalaciones del restaurante, podías hacerlo sin ningún problema. La gente entraba y salía. Entonces, no había como tal un acordonamiento. No había más que los elementos que estaban en la parte de afuera, evidentemente armados. Porque hubo mensajes en redes sociales, Iván, donde se hablaba de que no los estaban dejando salir. No, desde que... Bueno, lo que yo aprecié es que la gente entraba y salía. Incluso gente del valet parking acomodaba los automóviles, entregaba automóviles de gente que ya se iba. Eso como tal, en las dos horas y media que me mantuve en el lugar, yo no aprecié que hubiera alguien que no quisiera salir, tumulto en las puertas, gente asomándose. Yo vi, la verdad, un ambiente bastante relajado. Después de los primeros minutos, ya todo parecía como si se tratara de una reunión. ¿Tú viste cuando sacaron a los detenidos? No, fíjate, no es lo que pasó fue lo siguiente. Pasan dos horas y media casi, es hasta las nueve y media de la noche, que se comienzan a ir algunos elementos. No empiezan como a agruparse como en células. Yo notaba que empezaban como a platicar, muy relajados, todos muy tranquilos, se suben a sus vehículos y se van. Se van muy tranquilamente, no se fueron con sirena abierta, no hubo gran escándalo, no hubo mayor dato. Si la gente que estaba en el lugar no había visto que había hombres armados, es como si saliera cualquier vehículo de manera normal, eso es parte de lo que yo vi. La segunda parte es que cerca de las 9.45 de la noche, es decir, ya casi tres horas después del reporte, ya es cuando sacan a estos supuestos hombres que estaban armados. Yo me atrevo a decir supuestos porque yo en ningún momento pude apreciar. Bueno, ya en el parte dice que no estaban armados, que solo tenían droga. Exactamente. Ese es el parte fuerte, bueno, este fuerte operativo, algunas fuentes de alto nivel, pues me revelaron que sí, efectivamente, eran personas armadas, personas que tenían en el interior de la camioneta y del automóvil armas largas. Me descubrí, me describieron, perdón Adonlo, armas de fuego AK-47 y un arma corta, una calibre 45. Resulta ser que eran tres personas, Adonlo. Reporte inicial nos decía cuatro personas. El reporte posterior y ya la versión de las autoridades dice que dos personas. Yo tengo entendido que ingresaron tres personas a las instalaciones de la Procuraduría cerca de las 10 de la noche. Aquí hay la información extraoficial, aquí se empieza a vertir, porque no es algo de lo que haya hablado el Ministerio Público el día de hoy, y en la Atención a Medios, que incluso tenemos ahí las declaraciones de las autoridades ministeriales. Pero lo que sí te quiero comentar es que se decía que habían ingresado tres personas del sexo masculino que fueron llevados en estos dos vehículos, una camioneta y un automóvil Charger en color rojo. Aparentemente entran ahí al lugar y uno de ellos se identifica como militar retirado, es decir, un elemento perteneciente a la Sedena. Y en el retiro, hay que recordarle a nuestro auditorio y a la gente que quizás no lo sepa, cuando un oficial de alto rango del ejército se retira, se jubila, le tienen permitido de por vida portar el arma de fuego que tenía a su cargo, por el tipo de información y de su propia seguridad, ¿no? Entonces, este elemento retirado muestra su portación de arma de fuego, su escuadra calibre 45, que era quizás una de las que a mí me describían estas fuentes de alto nivel, y al final de cuentas él abandona el lugar porque él no es detenido aparentemente justo con los otros dos hombres con los que llegó. Sí estaba armado, es lo que a mí me comentan, sí estaba armado, pero como no había prácticamente el delito que perseguir, le dejan ir. Los otros dos sujetos, la Procuraduría menciona en esta tensión del día de hoy a medios, que pues nada más traían en el interior de los automóviles siete bolsas con contenido parecido a la droga conocida como cristal. Pero hablan de siete dosis, no siete bolsas. Siete dosis. Siete dosis. Siete dosis empaquetadas. Y a ver, tú eres el experto, pero por eso no amerita prisión. Exactamente, ese es el punto precisamente, Arnoldo. Lo que eso no amerita prisión. No es un delito transportar droga cuando es para consumo personal. Digo, evidentemente hay ciertas restricciones, ¿no? Para lo que sería el transporte del uso personal, ¿no? La droga que una persona podría consumir. En este caso no excede la dosis permitida. No tengo ahorita la mano el dato exacto de cuánto es la dosis permitida. ¿Y las identidades de los detenidos, sus orígenes, se sabe quiénes eran o no se sabe? Mira, el Ministerio Público menciona que uno de ellos es originario del Estado de Hidalgo y el otro es originario de la Ciudad de México. Ellos mencionan que están aquí por algunos negocios, no se informa como tal de qué. Lo que sí me dijeron estos fuertes, que me pidieron evidentemente el anonimato por el tema tan delicado, es que estos dos sujetos en su declaración vierten que ellos son escoltas de un líder de una organización criminal. No tengo el dato preciso a qué organización se refirió. Que no estaba ahí en el rincón. Que no estaba ahí en el rincón, que ellos fueron a comer, que los detecta el personal de seguridad. Y bueno, pues aquí viene la otra parte de la información y lo que no está muy esclarecido por parte de la autoridad. Se supone que el personal del rincón gaucho llama al número de emergencias 911. Cuando tú haces como ciudadano un reporte al 911, ese reporte llega a las cabinas del C4. Policía municipal. La policía municipal, efectivamente. Pero, Arnoldo, en el lugar, cuando yo estuve ahí esas dos horas y media, no se acercó siquiera una patrulla de la policía municipal. Es decir, la policía municipal no solicitó apoyo de la policía ministerial. Bueno, pero me queda claro que hay una gran comunicación entre Luis Enrique Ramírez Saldaña, Alvaro Cabeza de Vaca y Carlos Amarripa, ¿no? Exactamente. Lo raro es que dicen, fue una llamada al número 911 la que nos alerta, pero raramente no se presenta una unidad de policía municipal. Así lo dijeron hoy en la atención a medios, en esta atención que se nos dice cómo aparentemente para el Ministerio Público ocurrieron las cosas, e incluso mencionan muy enfáticamente, estuvimos en apoyo de la policía municipal. Es decir, ellos dicen que la policía municipal fue la que recibió el reporte y a su vez les pide apoyo. Yo en esas dos horas y media, no lo vuelvo a repetirlo, yo jamás vi ni fotografié ninguna unidad de policía municipal. ¿Había solo ministeriales o había seguridad del Estado? Había ministeriales y eso sí te lo puedo confirmar. Llegó una unidad de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, estas unidades en color blanco que son las de seguridad ciudadana, llegó al lugar, se entrevistó con uno de los elementos ministeriales e inmediatamente salió del lugar. Es decir, el elemento ni siquiera perteneció más de cinco minutos a las fueras del restaurante y se retiró. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, puedo decirlo de esta manera, no hicieron acto de presencia en el lugar, porque quizás la policía ministerial les dijo que ellos tenían a cargo el operativo y pues no requerían apoyo. Es tanto como decir, pues estamos todos bien, no pasa nada y nosotros estamos a cargo. Bueno, pues sigue el misterio, pero también fue un gran susto. Sí, la gente incluso, bueno, pues la gente cuando vio que yo estuve tomando fotografías, hubo dos personas que me acercaron y me preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Para no contribuir con este clima como de incertidumbre, yo también les decía, pues yo tampoco sé qué pasa. Una de ellas, una chica, me comentaba que ella había visto cómo habían llegado los elementos de la policía ministerial, incluso en sentido contrario, en una camioneta. Esto es algo que yo pude apreciar, porque cuando, pues algunas fuentes me revelan que está este operativo, yo estaba afortunadamente cerca de la zona. Yo me encontraba en la zona de Plaza Mayor, no hago más de dos minutos en llegar ahí al lugar, y pues bueno, es cuando presencio todo esto que te estoy platicando. La información, a mí me surge bastante, me parece bastante como encontrada las versiones que dan, con lo que yo como reportero, pues pude presenciar en ese lugar. ¿Encuentras contradicciones en toda esta narración? Encuentras bastantes contradicciones, así es, Arnoldo. La primera de ellas, ¿cómo llega el reporte? Vuelvo a repetir, si un ciudadano marca los 900... No es frecuente una movilización de 30 ministeriales en León. No. Debe ser todo el destacamento de León, ¿no? Exactamente, lo que yo tengo entendido, Arnoldo, es que movilizaron a todos los elementos que estaban de guardia en ese momento en las instalaciones de prevención social, ubicadas ahí frente a la central de Abasto, ¿no? Sobre Boulevard Hermanos Aldama. Eso es lo que a mí mis fuentes me revelan. Que movilizaron a todos los elementos disponibles, pude contar entre 30 a 35 quizás elementos armados que llegaron en diferentes vehículos, ¿no? De todo tipo de vehículos. Te hablo de entrecambionetas e incluso automóviles, ¿no? Este sujeto que tú mencionas llegó en una camioneta, este sujeto que vemos en estas imágenes que viste un short... El que anda en pantaloncillo corto. El pantaloncillo corto, pues efectivamente... Que sí se antoja por el calor, pero que no es el uniforme habitual de los elementos de la ministerial. Exactamente, podríamos pensar que él estaba de descanso, como bien lo dices. Ha pasado, me ha tocado ya en esta experiencia de reportero, pues ver algunas de estas situaciones, y te das cuenta cuando la gente fue llamada de urgencia, ¿no? Preséntense como estén, y los requerimos aquí en el lugar. Pero sí encontré contradicciones. No llegó la policía municipal, como lo aseguró hoy en la atención a medios de la Procuraduría. Otra de las contradicciones que encuentro es que señalan que son cuatro sujetos, después resulta ser que presentan a tres, uno de ellos se acredita como militar. Presentaron a tres, no a dos, a tres. Presentaron a tres, uno de ellos se identifica como militar retirado, con una portación de arma de fuego calibre 45. Que es liberado. Es liberado inmediatamente al comprobarse que es militar, que efectivamente está registrado esta arma. Y dos permanecen detenidos. Y dos permanecen detenidos, pero solo por la posesión de estas siete dosis de drogas. Hay otro dato que se me resulta importante, Arnoldo. La policía ministerial no señala en esta atención a medios del día de hoy que la camioneta Gran Cherokee, que les fue prácticamente incautada momentáneamente a estos dos sujetos, cuenta con blindaje nivel 7. Este blindaje nivel 7 resiste impactos de alto calibre como el AK-47, el 2.23 milímetros. Pero no lo mencionan, no mencionan que el automóvil tiene un blindaje, ¿no? ¿Lo lograste saber tú aparte? Sí, eso ya lo investigué yo en esta investigación. Y eso es lo que me comentan en las fuentes, ¿no? Exactamente, está blindada. Está blindada el automóvil, el Charger en color rojo, no lo está. Pero sí es información que, bueno, pues el Ministerio Público no hace de conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Y que debería saberse correcto. Bueno, eso fue ayer, pero Iván, el día de hoy amanecemos con un hecho espeluznante en el Cuecillo. Sí, otro lamentable caso de violencia, una violencia a gran escala. Aparece un hombre en la calle Monserrat de la colonia Los Gavilanes, allí a un costadito exactamente del Cuecillo, ya donde comienza a ser la zona piel, una de las zonas más visitadas sin duda de la ciudad por los turistas, ¿no? Esta persona de aproximadamente 35 años de edad es abandonado el cuerpo, el cuerpo que está, pues, desmembrado, ¿no? Encuentran en un lugar el torso junto con la cabeza desprendida, pero a un costado. Encuentran las manos, encuentran incluso la nariz, algo que yo en 10 años ya en los medios de comunicación no había visto. Bueno, esto lo vieron vecinos. ¿Vieron vecinos? Probablemente los señores que se movían a trabajar, que llevaban niños a la escuela, ¿no? Sí, 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 fue algo raro para la gente. Fue a las seis y media de la mañana, ¿no?, el reporte inicial que hacen los vecinos. Más de alguna persona debió llevarse un susto terrible. Esta persona está identificada y se sabe que había sido levantado hace unos días. Sí, fíjate, Arnoldo, que esta información, bueno, pues, resulta de la siguiente manera. A veces no lo publicamos por no ser la famosa apología del delito. Pero el día lunes, lo que sí te puedo comentar y tengo evidencia gráfica de ello, fue encontrada una cartulina en la esquina de Malecón del Río con la calle Hidalgo, ahí a una cuadra del Hospital General de la Secretaría de Salud. Ahí fue encontrada una cartulina que hacía alusión a un grupo criminal que amenazaba a otro grupo criminal, ¿no? Esta cartulina estaba firmada por un sujeto de nombre Julio, apodado como El Chino. Él se autoapoda como El Chino, ¿no? Esta persona resulta ser que vivía en la calle Madre Teresa de la Colonia 10 de Mayo. La cartulina fue encontrada el lunes a las 11 de la mañana, perdón, un dato importante. El lunes a las 11 de la mañana, gente reporta que hay una cartulina tirada en la vía pública. Algunas personas leyeron el mensaje, llegan elementos de policía y entregan esta cartulina al Ministerio Público. El día martes a las 8 de la mañana, algunas personas de ahí de la Colonia 10 de Mayo reportaron al 911, el número de emergencias, que dos sujetos en una camioneta se habían llevado a la fuerza a uno que habían sacado de una casa de la calle Madre Teresa en la Colonia 10 de Mayo. La gente no identificó, Arnoldo, de quién se trataba. Decían, los sujetos entraron a la fuerza a la casa, sacaron a un hombre prácticamente semidesnudo, en calzoncillo nada más, en ropa interior, y lo suben a una camioneta. Después se confirma que la identidad de esa persona de nombre Julio es la que se llevan de ahí de este domicilio de la Colonia 10 de Mayo. Resulta ser que el día de hoy esta persona es encontrada, desmembrada, así como te lo estaba describiendo hace un momento, ahí en la calle Montserrat de la Colonia Los Gavilanes, a un costado del juecillo. ¿Se dedicaba a actividades delictivas? Aparentemente sí, Arnoldo, sí tenía antecedentes penales por robo de vehículo y venta de drogas. El Ministerio Público todavía comenta que está realizando las investigaciones. Esto es parte de la investigación periodística que tenemos nosotros aquí en Zona Franca. Mi compañero Jorge se dirigió al lugar en la mañana, Jorge Hernández, y bueno, pues corrobó algunos de estos datos que les estoy platicando. Pero lo que sí tenemos entendido es que desde el día lunes aparece esta cartulina firmada por Julio, alias El Chino. El martes es privado de su libertad y el día de hoy es encontrado sin vida y desmembrado de esta manera tan espantosa para la gente. Dos hechos preocupantes, dos hechos que hablan de delincuencia organizada presente en la ciudad. Por supuesto, sí, esto ya nadie lo niega, pero tampoco nadie nos informa qué está ocurriendo. Cómo está esta guerra subterránea que tiene impactada a la población. Pues digo, no es nada común, anormal, nada que pueda ser normalizado. Que tú digas, pues ya ni modo, que encuentres un cadáver descuartizado en una de las zonas comerciales. La zona comercial por excelencia quizás de la ciudad, la zona de la central camionera. La zona piel, efectivamente. Exactamente. Iván, gracias por el reporte amplísimo. Pues si se logra saber algo más de estos detenidos sospechosos, bueno, no sospechosos, responsables, culpables de traer envoltorios de droga, que no es demasiada, que parece para uso personal, pero en todo un misterio en torno a esta movilización. Ayer en otra de las zonas, pues también de la ciudad donde hay mucho movimiento, zona de restaurantes, zona de tiendas, ahí en Paseo del Moral. Efectivamente. El día que ocurrió el debate de los candidatos, también donde Héctor López Santillana decía que reconocía que efectivamente había fallado en cuidar a los leoneses como a su propia familia. Bueno, Iván, ¿algo más? Pues no, de momento sería todo. Vamos a seguir precisamente en esta investigación periodística. Vamos a tratar de agregar un poco. Si hay datos que hay que dar a conocer, pues lo haremos oportunamente a través de Zona Franca. Gracias, gracias, Iván. Los videos que tenemos ahí, además, son producto de las redes sociales. Estamos circulando en redes sociales. Personas que estaban en la zona los tomaron y los subieron a sus cuentas. Gracias. Gracias.